bueno pedimos los domping muy ricos y pedimos este que es amor hace puros cuchillos para mis tíos y primos carniceros como los que hace el gordo este de sándwiches de roast beef de pavo me gusta me gusta estas cocinas de new orleans que son los poboys que son los sándwiches el gumbo que es como un guiso de de vegetales y con fríjoles y salchicha y chorizo esta comidita de allá de luisiana es bien buena es muris que son como esos granizados tampoco creo que peguen mucho en esta época helados muy regular helados pues y lácteos con este frío y galletas pero en verano debe ser mejor y son bajos que son como esos sándwiches pero que el pan no es asado sino que es como al baño maría pues como con vapor en estas cositas de vapor y ramen que es como la sopita como el caldo que hacen en corea y le pueden echar pollo le pueden echar vegetales muchas cosas deliciosas los dumplings que son como unas empanadas asiáticas que son como hervidas jura